Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 466, correspondiente al día 17 de junio de 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 9 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de tres vecinos de la ciudad de Formosa, Mabel, de 86 años, José, de 80, y Gabriel, de 36 años. Un vecino de Clorinda, Julio, de 40 años. Un vecino de Ibarreta, Claudio, de 50 años. Un vecino de Estanislao del Campo, Antonio, de 80 años. Una vecina de Mansilla, Matilde, de 48 años. Y dos vecinos de Pirané, Ángel, de 55 años. Y Néstor, de 53. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. En las últimas 24 horas, se han realizado 5.785 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 462 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 8% de positividad en personas de entre 9 meses a 90 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Estanislao del Campo, 19. Misión Tacagle, 13. Laguna Nainec, 10. Siete casos en Villa Fañe y Las Lomitas. Comandante Fontana, 6. Laguna Blanca, 5. Espinillo, 4. Tres casos en Potrero de los Caballos, Mojón de Fierro e Ingeniero Juárez. Dos casos en Mancilla, Villa Escolar, Misión Leixi, Laguna Yema y Siete Palmas. Y un caso en Tres Lagunas, Lote 8, Pozo de Masa, Pozo del Tigre, Chiriguanos y General Belgrano. También se verificaron cinco casos positivos en ingresos desde otras jurisdicciones, dos de ellos desde la provincia del Chaco, dos desde la provincia de Santa Cruz y uno desde la provincia de Río Negro. Tres, en el día de la fecha se dará de alta médica a 479 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades. Formosa, Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, Tres Lagunas, Siete Palmas, Espinillo, Belgrano, Ibarreta, Laguna Nainec, Misión Leixi, El Colorado, Estanislado del Campo, Riacho, Herradura, Ingeniero Juárez, General Güemes, Las Lomitas, Mojón de Fierro, Palo Santo, San Martín II, Villa 213, Colonia Dalmacia, Gran Guardia, Laguna Yema, Los Chiriguanos, Villa Fañe, Misión Tacaaglé y Villa Escolar. El detalle de la cantidad de altas por localidad lo encontrarán en el parte respectivo, que estarán publicados en las redes del gobierno de Formosa en todas las plataformas comunicacionales. Cuatro, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 41.647. Total de pacientes recuperados, 35.823. Casos activos, 5.079. Fallecimientos por coronavirus, 710. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 656.769, lo que representa una positividad acumulada del 6.34%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 706. Ingresos a la provincia, 146 vehículos y 315 personas. Control en la vía pública, 39.767 personas y 4.532 vehículos. Infracciones, 6 vehículos y 213 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Ingresos irregulares judicializados, 4. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna las personas de las clases, 1966 a 1976, residentes en las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Grande, Lomacenés, La Disciplina, El Palmar, Pílaga Tercero, Colonia, La Loma, Palosanto, Potrero Norte, El Coatí, Colonia, El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma, El Quebranto. En el día de hoy, están recibiendo la vacuna los adultos de las clases, 1966 a 1976, residentes en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 213, El Bañadero, Campo Jardi, La Sirena, Mayor Edmundo Villafañe, kilómetro 142, navegación Río Bermejo, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica. Tanto en las localidades donde se realizó la vacunación en el día de ayer, así como en las que se está vacunando el día de hoy, se incluye la inmunización de las personas residentes en cada una de estas localidades que integran los grupos de riesgo de las clases, 1977 a 2003. Mañana viernes 18 de junio, estarán recibiendo la vacuna las clases, 1966 a 1976, de las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subteniente Perín, Riacho de Oro, Ibarreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, Kilómetro 503, Navegación, Río Bermejo, Estanislao del Campo, Colonia Juan Bautista Alberdi, Soldado Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Chollas. Siete. Con provincianos, con el esfuerzo que estamos realizando todos unidos, ya son 19 los días consecutivos en que la cifra de pacientes recuperados supera a la cantidad diaria de casos nuevos de COVID-19, disminuyendo sostenidamente la cantidad de pacientes activos que cursan la enfermedad en la provincia. Aún así, el virus continúa generando un daño muy importante y, por cierto, irreparable en nuestra comunidad, ya que son 710 las vidas perdidas por esta enfermedad, con 208 muertes ocurridas solamente en lo que va del mes de junio. Estas contundentes cifras nos recuerdan de la peligrosidad del virus que estamos enfrentando y que nos obliga a perseverar en las medidas de cuidado personal y comunitario para resguardar la salud y la vida propia, las de nuestros seres queridos y las de toda la comunidad. Quedate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa, no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 466 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Dr. Enrique Serviam. Por cierto, 710 muertes nos duelen a todos y a todas. Y nos duelen aún más porque eran muertes prevenibles y, sin embargo, tuvimos que soportar que un grupo de personas no aceptaran de que en una pandemia el valor vida está por encima de cualquier otro valor y militaron en contra de las medidas sanitarias. Sin embargo, la inmensa mayoría del pueblo formoseño irrefutablemente está a favor de la vida. Esa estirpe a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer que, por encima de todo, pone el valor vida. Por ello, con el cumplimiento de las medidas sanitarias, el cumplimiento de todas las medidas preventivas, estamos logrando juntos bajar el índice de contagios. Pero también porque tenemos una política activa, una política pública activa que es tremendamente importante. Y es el proceso que venimos llevando adelante Estado Nacional, Estado Provincial y Pueblo en llevar adelante, juntos, la campaña de vacunación COVID-19. Para profundizar los aspectos de esta formidable campaña de vacunación, nuestro Ministro de la Comunidad, el Dr. Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Como podemos observar en las siguientes imágenes, continúa la campaña de vacunación en todo el interior provincial todos estos días. Se va a continuar trabajando a pesar del frío. La gente concurre, ya en el día de hoy cerca de 3.400 personas están siendo inmunizadas en el transcurso de la mañana en estas localidades donde se está realizando. Así que desde horas tempranas están siendo vacunados con la primera dosis contra el COVID-19 los adultos de las clases 1966 a 1976, residentes en las localidades del Colorado, Colonia Aralba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 23, El Bañadero, Campo Ardi, La Sirena, Mayor Villafañe, kilómetro 142, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica. Como así también las personas que integran los grupos de riesgo de las clases 1977 a 2003 de estas localidades podemos observar las imágenes en donde el personal sanitario acompañado por los voluntarios militantes de la salud y la vida que colaboran intensamente con este trabajo en diferentes localidades y parajes todos los formoseños vivan donde vivan están siendo inmunizados contra esta enfermedad. Dando continuidad al cronograma de vacunación, se han determinado nuevas jornadas de inmunización para el transcurso de esta semana. En tal sentido, mañana jueves 18 estarán recibiendo la vacuna las clases 1966 a 1976 en las localidades de Comandante Fontana, Bartolomé de las Casas, Coronel Bogado, Alto Alegre, Rincón Florido, San Carlos, Subteniente Perín, Riacho de Oro y Barreta, Colonia Reconquista, Colonia Juanita, Los Inmigrantes, kilómetro 103, Estanilado del Campo, Colonia Juan Bautista, Alverdi, Soldado de Salvatierra, La Soledad, Tres Pozos y Las Choyas. Como así también las personas que integren los grupos de riesgo residentes en estas localidades de las clases 1976, 1977 al 2003, cuyas solicitudes de vacunación hayan sido aprobadas. Quienes aún no se han inscrito pueden hacerlo hasta el día de hoy. Las sedes de vacunación son las que se pueden observar en la siguiente imagen. Los días sábado 19, domingo 20 y lunes 21 continuarán los operativos de vacunación en el interior provincial. Por un lado, se avanzará con la inmunización de las personas de las clases 1966 a 1976, residentes en las distintas localidades que pueden observarse en la siguiente imagen. Por otra parte, estas mismas jornadas de vacunación recibirán también las primeras dosis los residentes de dichas localidades que integren los grupos de riesgo de las clases 1977 al 2003. Para ello, previamente deben inscribirse de manera online ingresando a la siguiente página www.formosa.gov.ar barra coronavirus barra inscripción vacunación y esperar un mensaje de texto con la aprobación de su solicitud o bien observar en la misma página donde figurará si está aprobado o no. Es importante recalcar que las personas de la clase 2003 deben tener 18 años cumplidos a la fecha de la inscripción. Aquellos que presenten o que encuentren alguna dificultad para acceder a la inscripción online pueden acudir al centro de salud o al hospital más cercano y solicitar ayuda al personal sanitario. Los horarios de establecimiento de cada jornada serán recordados oportunamente. Pero acá podemos observar las diferentes localidades del departamento Patiño, por un lado, y también la zona de Herradura, el departamento Leicí, Banco Payaguá, Villa Escolar, que también van a estar siendo inmunizados. Bueno, ampliaremos la información en los días subsiguientes. Por último, aquí en la capital provincial, la vacunación contra el COVID-19 avanzará el domingo 20 de junio con las clases 1981, 1982 y 1983. Los establecimientos habilitados para tal fin también serán oportunamente informados. Y una información referente a la tarjeta alimentar. A los titulares de la tarjeta alimentar informamos que mañana viernes 18 de junio se acreditará el monto total de la misma para quienes cuenten con la tarjeta en forma física. Por su parte, para quienes cobren a través de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y tengan hijas e hijos de entre 0 y 14 años inclusive, el calendario de pago será el siguiente, como puede observarse en la siguiente imagen. Los documentos terminados en 0 y 1, el martes 22 de junio. Documentos terminados en 2 y 3, miércoles 23 de junio. Documentos terminados 4 y 5, jueves 24 de junio. Documentos terminados 6 y 7, viernes 25 de junio. Y los documentos terminados en 8 y 9, el lunes 28 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nosotros planteamos de manera permanente de que el cuidado de la salud en este tiempo es un acto de amor. Toda vez que cuidar mi salud implica también necesariamente cuidar la salud de quienes amo y de esa manera, juntos cuidamos la salud de la comunidad. Es imposible en este mundo de hoy, en el que estamos todos relacionados, que puedan existir posibilidades de salidas individuales. No existe. Y en esta pandemia salimos todos juntos. Tal como ocurren en las familias, cuando existe un inconveniente, todos empujamos para el mismo lado. Y somos, por cierto, los formoseños y las formoseñas, una gran familia que habitamos esta casa común, que es la provincia de Formosa. Por eso, juntos, estamos tirando de este carro, de la historia, para juntos salir de esta circunstancia. A la que nos condujo el virus. Mientras tanto, nos importa y mucho el estado de salud de nuestros comprovincianos y comprovincianas que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información importante y necesaria, por cierto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, efectivamente, se está consolidando este número de casos que va en descenso. Un poco más lento queríamos más rápido, pero va igualmente bajando a pesar de eso. Por lo tanto, la cantidad de personas que aún requieren terapia intensiva, van a ser un buen número. Hoy son 140 personas que están necesitando terapia intensiva. Algunos con respirador, asistencia respiratoria mecánica. Otros con máscara de alto flujo o este casco de Helmer, que también es otro elemento que se suele utilizar. Concentrados actualmente en los tres hospitales más grandes de atención de adultos, como ser el Hospital Evita, el Hospital de Alta Complejidad y el Hospital Central. Obviamente que en el Hospital de la Madre de Niño también hay internación, pero abocado más principalmente a niños y embarazadas. Y el Hospital Distrital 8, para casos moderados o leves. Y después está, por supuesto, todo el sistema de salud del interior, que también tiene sus hospitales u hospitales distritales, que tienen la atención tanto para leves o moderados. Y en algunos casos, inclusive terapia, como por ejemplo el caso de Clorinda. Este grupo de pacientes, obviamente, tiene la atención especializada, ya que tienen peor pronóstico. Son los que tienen una alta posibilidad de fallecer, así que se le está haciendo el seguimiento. Son los que de menos pacientes, por suerte, lo que se están presentando últimamente, el ingreso a terapia, se ha estabilizado y no ha aumentado. Pero bueno, eso se debe, obviamente, a la menor cantidad de diagnósticos o de nuevos diagnósticos que se han detectado en este último tiempo. Y también quería hacer mención, porque también ya me estuvieron haciendo preguntas algunas personas, relacionadas con las embarazadas y las vacunas. No hay una contraindicación. Al principio, cuando salieron las vacunas, para recordar un poco, estaba contraindicado en el embarazo y la lactancia. Después, obviamente, con la nueva información científica, se sacó lo de la contraindicación en el embarazo. Y se había quedado abocado a las embarazadas con factor de riesgo o de alta exposición. Bueno, ahora eso quedó liberado también. O sea, que no hay una contraindicación en el embarazo. Están autorizadas las embarazadas a vacunarse, tengan o no tengan factor de riesgo. Pero es importante aclarar que no es que por estar solamente cursando un embarazo, es un factor como para ir a vacunarse como factor de riesgo. No es un factor de riesgo, solamente hay que aclarar que hoy sí se pueden vacunar sin mayores restricciones, cuando le toque su turno por edad, como estamos haciendo, bajando las edades, por lo tanto, cuando le corresponda, se podrá acercar. No hay una contraindicación en los días que se van anunciando, en los lugares que se van anunciando, tanto para cualquier persona. Y aquellos que si se anuncia por factor de riesgo, también se pueden acercar si reúnen esos factores de riesgo. Pero hoy día, para que sepan, no hay una contraindicación en este grupo de personas. Gracias. Muchas gracias, doctor Vigolini. En este momento en el que la humanidad está transcurriendo una pandemia, el rol de los medios de comunicación es clave y fundamental. Lo ha señalado tanto la Organización Mundial de la Salud, como también una voz señera que se alza entre tanta situación de angustia y dificultades, como es la voz del Papa Francisco. Pero también señalan de que es necesario, de que la información que brinden los medios de comunicación, sea una información verdadera y no falsedades que desinformen. Por ello, con el trabajo comprometido de los señores y de las señoras periodistas de nuestra provincia, vamos con las preguntas que tan amablemente nos han formulado. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Gladys Torres, Todas las Voces, Televisión, Radio Diamante Formosa, Radio Amistad 88.9 Formosa. Ministro de Desarrollo Humano, usted ha participado de una reunión COFESA con sus pares, con la Ministra de Salud de la Nación. ¿Qué directivas y qué novedades se tiene en salud pública para nuestra provincia? Sí, fue una reunión presencial. En realidad, casi toda la semana tenemos reuniones del COFESA, pero por Zoom, en este caso fue presencial, con la presencia de la Ministra de Salud de la Nación, todo su gabinete, y también todos los ministros de las provincias, más el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, que en conjunto se analizaron todos los temas, pero lo fundamental, por supuesto, siempre fue el tema COVID, el avance con las vacunas de cada una de las jurisdicciones, lo que comentó el doctor Vivolini, que ahora las embarazadas están dentro del grupo de personas priorizadas a ser vacunadas. Significa que cuando haya una campaña de vacunación, se puede presentar una embarazada con el único requisito, si no está dentro del rango de edad que se está vacunando ese día, con un certificado médico, que indique, ¿no es cierto?, la necesidad de ser vacunada, con eso podrá ser inmunizada. Fue algo también que se consensuó en esa reunión. También se trataron otros temas que son de preocupación, como es la presencia de la variante Delta o India en el mundo, y qué está haciendo la Argentina en este sentido para retrasar el ingreso a nuestro país de esta variante, que es de preocupación. En este sentido, sabemos que va a tardar más o menos, pero va a ingresar. Así que se han tomado medidas en el orden nacional, en este sentido, que tienen que ver con la restricción y controles de los pasajeros o viajeros del exterior hacia nuestro país. Esto significa que aquellos que ingresen por los aeropuertos o puertos de nuestro país, deberán tener un PCR previo antes de la salida de su lugar de origen, al ingresar a nuestro país nuevamente van a ser hisopados y de ahí deberán cumplir una cuarentena obligatoria en un hotel destinado para tal fin, un hisopado a los 7 días y luego recién recibirán el alta de manera tal de asegurarse, ¿no es cierto?, de que si ingresa alguna persona con estas variantes de preocupación, como es esta variante india, se los pueda detectar a tiempo, se los pueda bloquear y que no se transmita al resto del país. Si ustedes se ponen a analizar todas estas medidas que se están tomando a nivel nacional, pedir un PCR previo, pedir un análisis al ingreso nuevamente, estar aislado en un hotel, pedir PCR de control a la salida para evitar la diseminación del virus, son todas las medidas que nosotros hemos tomado ya durante el año pasado en nuestra provincia y ahora lo están haciendo también en el orden nacional, es decir, tan erradas las políticas sanitarias en Formosa no estuvieron. Gracias a eso tuvimos también los resultados epidemiológicos durante todo el año pasado que lamentablemente, bueno, luego lo perdimos, pero exactamente las mismas medidas que tomamos nosotros hoy se está tomando a nivel nacional con el control de viajeros desde el exterior. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de María de Los Ángeles Delgado, Red de Medios Privada de Comunicación y para la producción de provincia con aroma de mujer. Desde este Consejo de Atención Integral COVID-19, doctor Enrique Servián, siempre nos piden que seamos aliados para difundir toda la información auténtica y veraz a la sociedad. Consulto, doctor González. ¿Usted quiere responder o pueda autorizar al subsecretario de Comunicación de la provincia, Sergio Recalde, para que nos diga por qué cuando vienen funcionarios nacionales, el presidente Fernández, el ministro Trota y otros, no nos permiten las mismas posibilidades laborales para emitir la información necesaria a todos los medios por igual? Recordemos que como trabajadores de prensa tenemos derecho a que nos faculten las herramientas necesarias para realizar nuestro trabajo. Podemos ser aliados siempre y no solo en ocasiones. Bueno, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 tiene la predisposición siempre de responder todas las preguntas que estén vinculadas estrictamente con la pandemia. evidentemente esta situación que usted está planteada no tiene una vinculación directa con la cuestión de la pandemia, lo que sí tiene vinculación directa con la situación de pandemia y que tiene mucho que ver con lo que señalan como una situación irregular es que el ámbito en el que el gobernador tuvo esa reunión con el ministro Trota tenía las condiciones adecuadas para la presencia de un número reducido de personas. Al contrario que este salón en el que previamente hicimos los estudios necesarios para poder garantizar la salud de todos y de todas. Entonces, ese es el aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta porque, recordaron ustedes también, de que cuando vino el presidente de la Nación, la conferencia de prensa se realizó en el salón auditorio del Hospital Odontológico, que es un salón amplio, grande, y donde sí participaron todos los periodistas que previamente se acreditaron. No hay otra intención en estas cuestiones, verdaderamente no hay. Estamos viviendo un momento muy particular y especial como es una pandemia. Pero además también tienen oportunidad de participar todos los días de una conferencia de prensa. Somos la única provincia que desde marzo del año pasado tiene una conferencia de prensa diaria. Y justamente por esta situación que ha planteado usted, el día de ayer vino el ministro de Educación a este salón. Justamente por las dudas existiera algún tipo de cuestión que planteársela a él. por eso no tienen que sentirse de esa manera puesto que no es nuestra intención de ninguna manera impedir de esas, con esas acciones el trabajo de la prensa. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alfredo Escajadilla, Radio Ciudad, Las Lomitas. Por favor, podrían explicar un trascendido respecto de que el gobernador Gildo Infrán tiene una unidad de terapia intensiva en su domicilio particular. Sí, hemos escuchado, visto un video que está circulando en donde se dice justamente eso. Es una infamia, una mentira. Desmentimos absolutamente que tal situación exista. aparte de ser una infamia, ni siquiera tiene sentido porque una unidad de terapia intensiva no es solamente tener un equipo o los equipamientos, sino tener una serie de infraestructuras aparte de la cama, del respirador, de la bomba de infusión, el monitor multiparamétrico, también debe tener un laboratorio, un laboratorio para hacer análisis del medio interno, de gases en sangre, también debe contar con un plantel de enfermería, de quinesiólogos, de cuidadores, o sea, tiene que tener un mini hospital, no se puede tener una cama de terapia intensiva aislada sin el resto de los complementos que hacen necesario el funcionamiento de una terapia intensiva, así que carece de toda lógica esa afirmación. Si se me permite ampliar, lamentablemente tenemos que caer en esto, lamentablemente señalo porque esta versión que usted señala no es un rumor al periodista de las lomitas. No es un rumor porque tal como lo señaló el ministro Gómez hay un video que está circulando y están en distintos portales de noticias, esta fue una afirmación realizada en un programa radial el día de ayer en la ciudad de Formosa. Con el aditamento de que quien acompaña a esta persona que hace esta peregrina y aventurada afirmación quien acompaña la señorita que lo acompaña afirma de que estamos en presencia de un delito y da la calificación la tipificación de ese delito porque afirma esa señorita de que es peculado. Estamos en presencia de un acto verdaderamente que está orientado a generar una desinformación gravísima. Desinformación gravísima. Porque un trabajo periodístico serio responsable de una persona que estudia que se preocupa y que tiene verdadera vocación para transmitir la verdad objetiva a sus oyentes en este caso o videovidentes porque también se transmite por internet deberían haber profundizado un poquitito la información. si dicen que tienen contactos con profesionales médicos de otras provincias si dicen que tienen contactos médicos con profesionales del sistema privado si dicen que tienen contactos médicos en el sistema público porque alguna vez aparentemente trabajaron en el sistema del ministerio de desarrollo humano aparentemente porque ya están jubilados pero aparentemente porque parece que pocas veces lo habían visto en el lugar es decir los 29 de mes podrían haber preguntado un cachito si es posible eso de una terapia intensiva en una casa y verdaderamente eso lo ven en las películas te comiste el viaje de la película y eso aparece en las películas pero no se da en la realidad es similar a aquella versión recordarán ustedes hace unos años atrás cuando se producían el robo de órganos y hubo una explosión de que aparecían camionetas y que robaban órganos y que aparecía una camioneta allá una combia allá y que atrás tenía un quirófano y cuando se trataba de explicar de que para la ablación de un órgano es decir para que un donante cadavérico pueda brindar ese último acto de altruismo de solidaridad extrema que es que sus órganos sirvan para prolongar la vida de otra persona y un acto que la familia del fallecido lo hace con total entrega y amor requiere una intervención quirúrgica con las condiciones de una intervención quirúrgica en un ambiente controlado adecuado y no en el fondo en la parte de atrás una camioneta como si fuera que uno agarró un cuchillo y listo y en esto es lo mismo entonces ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué cabeza cabe? o sos muy ignorante y no agarraste un libro aún a pesar de haber ido a una escuela técnica o hay mala fe o hay mala fe no puedo decir yo si hay una cosa u otra pero ciertamente uno pone en duda ya cualquier cuestión que se ponga en boca de esta persona porque no tiene ni pies ni cabeza la afirmación que hizo esto es propio de un comentario en el tercer tiempo del deporte que le gustaba jugar uno tira un bolazo y este lo tomó y lo replicó ante los micrófonos cuando tiene una responsabilidad profesional que cuidar pero por encima de todas las cosas respeto a quienes lo están escuchando siguiente pregunta por favor esta pregunta es de Alejandro Richard Radio Nacional Formosa Radio Nacional Las Lomitas para el doctor Vivolini en el país circulan variantes como la delta que aún no fue detectada en nuestra provincia ¿cuál es el nivel de eficacia de las vacunas en una o dos dosis frente a estas variantes? Hasta ahora lo que se sabe no hay un impacto importante en la pérdida de la eficacia de las vacunas con respecto a estas nuevas variantes la delta todavía es muy nueva así que todavía falta algunos estudios pero con respecto a las otras no habría ningún riesgo de pérdida de eficacia importante puede haber que haya disminuido un poco la sudafricana que es la beta con respecto principalmente a la astrazénica pero esa no está circulando cada vez circula menos en el mundo por suerte así que es la única que más se puede relacionar con pérdida de eficacia después el resto todavía no está corroborado que hayan perdido su eficacia con respecto a las vacunas siguiente pregunta por favor esta es la última y es de Hernán Salinas diario La Mañana Radio Viva 102.3 anunciaron que en lo que transcurre del mes de junio hubo más de 200 fallecidos ¿cuál es la causal de muerte que se observa mayoritariamente en pacientes y qué promedio de edad es la más afectada? Doctor Vivolini Sí, efectivamente hubo un aumento en estos últimos tiempos obviamente acompañado por el número de diagnósticos el pico que tuvimos recordarán que fue a fines del año pasado del mes pasado que tuvimos más de 1.100 casos en un solo día obviamente eso acarrea posteriormente 15 días aproximadamente posterior en ese rango empiezan a aparecer los pacientes que se complican desde el día que se hicieron el diagnóstico hasta que después obviamente están en terapia hasta que son asistidos después pueden fallecer entonces todo ese tiempo se va presentando estos casos ahora el número de fallecidos en general efectivamente como vuelvo a decir todo se presenta este año porque si recordamos el año pasado tuvimos un solo caso aparecieron todos los casos principalmente este año el promedio de edad como la autora Claudia Rodríguez lo dice todos los domingos se está manteniendo desde últimos tiempos principalmente en este grupo de 50 a 60 años son los que lideran estos nuevos pacientes más complicados igualmente el general el promedio general aún sigue siendo los mayores de 60 años los que mayor porcentaje de fallecidos tienen pero eso se va disminuyendo y aumentando el otro rango de edad principalmente porque creemos obviamente por el efecto de las vacunas las vacunas están teniendo su impacto entonces disminuye la tasa de mortalidad en los mayores de 60 y no es solo un dato de Formosa eso también está expresado en los datos de la Argentina y en el mundo que comienzan a bajar los fallecidos porcentualmente estamos hablando de los fallecidos en esa edad siempre secundaria a las vacunas que es el objetivo de la vacuna por eso hacemos hincapié a aquellas personas que por ahí están dudando o tienen alguna mala información recibieron por leyeron de algún lugar que no es oficial o no es de ninguna sociedad científica hay que buscar bien de donde uno lee esa información las famosas fake news no hay que darle relevancia las vacunas son muy buenas previenen ampliamente demostrado la mortalidad así que es una indicación que se vacunen gracias doctor y también aprovechando esto invitarlos a todos y todas que el día domingo hacemos el análisis de la semana epidemiológica con la doctora rodríguez y esta pregunta concreta es analizada siempre en todos los informes de la doctora rodríguez donde hay un análisis también de los casos de los fallecimientos y donde estamos advirtiendo un corrimiento en cuanto a la edad de las personas fallecidas por cierto hay muchísimo interés en las distintas redes sociales en las distintas plataformas de comunicación donde las personas nos van dejando estas consultas que realizan por eso vamos a continuar respondiendo las preguntas de las personas que no tienen un trabajo de periodistas porque para los periodistas está esta conferencia de prensa los invitamos a venir si quieren realizarnos preguntas por ello vamos con las consultas que nos realizan en el que tratamos de englobar en una consulta varias preguntas de distintas personas Gisela Barceló nos consulta dice entre las personas que integran el grupo de riesgo se encuentran las mujeres embarazadas independientemente del trimestre que se encuentra si esta recibiera las dos dosis de la vacuna e incluso la antigripal sigue integrando ese grupo o ya está exceptuada es decir ante un eventual regreso a las clases presenciales puede asistir a las aulas doctor Vivolini si viene bien para volver a recordar hoy día hoy día hasta hoy lo que se tiene la información que tenemos o lo que se va volcando el embarazo de por sí todavía no está asumiendo como un factor de riesgo de peor evolución hay casos que por supuesto hubo embarazados que tuvieron embarazados el transcurso que tuvieron una mala evolución eso está descrito en varios lugares pero hoy ahora con respecto principalmente a la vacuna no está asumido como como exclusivamente como ser la obesidad o como ser la diabetes como un un elemento único e indispensable como factor de riesgo si una vez que está vacunado para tanto para el COVID una o dos dosis más el antigripal por supuesto bienvenido sea porque tiene indicación el antigripal en el embarazo que sí es un factor de riesgo para mala evolución para la gripe por lo tanto tiene indicación así que bienvenido sea así que igualmente igualmente porque ahí decía si dejaba de ser factor de riesgo en el caso por ejemplo la gripe por más que se vacune no deja de ser factor de riesgo solamente está más protegida pero la gripe la vacuna no cubre el 100% de la infección para la gripe previene los casos graves para eso está la vacuna siempre hay que cuidarse por más que uno esté vacunado las vacunas no son 100% de seguridad tiene cierto porcentaje que puede desarrollar igual la infección por lo tanto siempre siempre hay que tener cuidado por más que uno se vacune sea para el coronavirus o sea para otra patología gracias doctor doctor Gómez Miguel Patiño nos consulta es conveniente isoparse antes de vacunarse contra el COVID y si da positivo es conveniente o no aplicarse la vacuna se corre algún riesgo estando infectado aplicarse la vacuna no no conviene isoparse antes de vacunarse porque si daríamos esta recomendación fíjense ustedes que en una campaña de vacunación de un solo día en una ciudad como Formosa abarcando varias clases pueden llegar a vacunarse 10.000 personas así que 10.000 personas que tengan que ir a isoparse antes de vacunarse sería realmente algo que no se podría sostener si si tiene algún síntoma que lo haga pensar de que tiene esta enfermedad que todos conocemos cuáles son esos síntomas fiebre etc. o es contacto estrecho positivo y sospecha que puede tener bueno no está mal de que se isope para estar seguro y en caso de que sea positivo no debe vacunarse debe esperar que evolucione su enfermedad que transcurran tres meses y luego recién recibir la primera dosis de la vacuna doctor gómez hay muchas mamás fundamentalmente que están consultando respecto de la posibilidad de vacunar a sus hijos menores de 18 años que están en una situación de riesgo las vacunas que están siendo utilizadas en nuestro país de los tres tipos de vacunas ninguna de ellas todavía está autorizada para vacunar a menores de 18 años si sabemos de que las Sputnik por ejemplo en Rusia están realizando estudios para su aplicación en menores de 18 años así que tenemos que esperar los resultados de esos estudios que seguramente llegarán y una vez que lleguen esas informaciones el ANMAT estudiará esa cuestión conjunto con el Ministerio de Salud y darán seguramente su aprobación para menores de 18 años por ahora no está autorizado muchísimas gracias doctor agradecemos a tantos y tantas comprovincianos y comprovincianas que han manifestado sus dudas en las distintas plataformas de comunicación cuando la realicen a través de las plataformas oficiales con mucho gusto vía mensaje privado vamos a ir evacuando algunas cuestiones puntuales a las que están haciendo referencia agradecemos una vez más que nos hayan brindado este tiempo de atención que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan gracias 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 por ver el video.